¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al Universo de Futuro 360. Hoy vamos a hablar de muchos temas fascinantes. Uno de ellos, ¿cómo podemos empujar la construcción efectiva de un país sostenible? Vamos a hablar sobre las principales novedades y discusiones que hubo en el encuentro de Davos, donde tuvimos representantes chilenos hablando sobre cómo empujar las fronteras de nuestros distintos desafíos como humanidad. Pero también en cosas más terrestres, hablaremos de cómo suplementar nuestra dieta, esta vez tal vez a través de la modificación genética podríamos resolver uno de los problemas que tenemos, que es que los humanos ya no estamos expuestos al sol y no tenemos, por ejemplo, la valiosa vitamina D. Hablaremos de cuál es la relevancia de la primera etapa de vida de una guaguita. Todo esto y mucho más en este capítulo que ahora comienza, que hablará de dragones y otras novedades aquí en Futuro 360. ¿Ha escuchado alguna vez el concepto de los mil días de oro? Es un concepto científico que resume cómo los primeros dos años y medio de un recién nacido son claves para su desarrollo posterior como humano. La ciencia lo ha estudiado y aquí le traemos el detalle. Nacer, uno de los actos más trascendentales, difíciles y fascinantes que enfrentamos los humanos. Un proceso biológico, físico y emocional que es solo uno de los diversos hitos fundamentales que ocurren en los primeros mil días de oro. Cuando un recién nacido nace en un ambiente respetuoso, llega el ambiente cálido de su madre a acunarse en su pecho con el calor de su piel, con el intercambio microbiológico que le da la piel, la microbiota materna, con el sonido de su corazón, que es lo que está acostumbrado a sentir en el interior del vientre. Por lo tanto, su frecuencia cardíaca se adapta y se amolda al de su madre. Su función respiratoria que se está iniciando también se acopla a la respiración materna. Momentos esenciales que preparan los siguientes dos años de vida, donde habrá pasado de ser un cigoto de solo un milímetro a un niño o niña de 12 kilos que corretea por todos lados. Espacio temporal que es un verdadero tesoro. Aprenderá a interactuar, reír, comer, desarrollará el lenguaje. Y es en su cerebro donde ocurrirán una serie de procesos alucinantes. Cuando un niño nace tiene muchas, muchas neuronas. Y la función de estos primeros mil días de vida es crear la red neuronal, es decir, conectar todas estas neuronas. Esto lo hace en base a varios procesos, que son uno que se llama mielinización, que es engrasar las redes entre neuronas y otras para que corra más rápido la información. El cerebro va a seguir el patrón genético orientario que recibió el niño y está fuertemente sensible a los estímulos externos, tanto positivos como negativos. Pese a que cada niño tiene sus tiempos, durante el primer año levantará la cabeza, aprenderá a sentarse, a gatear, para que cerca de los 12 meses intente levantarse y dar sus primeros pasos. Mientras que a partir del segundo año, cobrará más protagonismo el desarrollo del lenguaje, el juego y la socialización. Una de las cosas más importantes como ambiente externo, inicialmente en estos mil días, es el tema del vínculo y el apego materno, sobre todo todo lo que tiene que ver con la lactancia, el apego, el tema del recién nacido, el apego seguro. Se crea la impronta, que esa primera memoria, ese primer contacto que realiza con su madre, la primera mirada del recién nacido es sagrada cuando logra conectarse con la mirada de su mamá, así crea una comunicación única, maravillosa, celestial e irrepetible entre ambos. Va desencadenando la transición de sus procesos de adaptación extrauterina de manera armoniosa, calmada, relajada, donde va a regular su función respiratoria, cardíaca, digestiva, su termorregulación. El primer diente aparecerá entre los 5 y 12 meses, empezará a comer alimentos sólidos a los 6, gracias a que será capaz de hacer movimientos de masticación con la mandíbula. Hitos que son el resultado de procesos, interacciones y maduraciones de un organismo en pleno florecimiento. Cuando hablamos de una buena alimentación vamos a tener un óptimo crecimiento, ¿cierto? Cuando tengamos los buenos estímulos externos y un buen cuidado y manejo de nuestro cuerpo, vamos a poder así estar en nuestro mejor momento para poder crecer y desarrollarnos en nuestro máximo potencial. Nuestros primeros pasos. La primera vez que tomamos un lápiz o que probamos la fruta. La primera vez que decimos una palabra o que reímos. Procesos vitales que modelan en gran parte lo que somos de adultos. Desde que a estas alturas, hace cientos de años, hemos cambiado nuestro estilo de vida, estamos necesitando ciertos suplementos de algunas vitaminas. Tomates modificados genéticamente podrían entregarnos una alternativa para poder obtener la necesaria vitamina D. Un equipo de investigadores logró esta hazaña que podría ser una aliada para la nutrición del futuro. Los detalles en esta nota. Tomates para preparar ensaladas, sopas o salsas. Un ingrediente clave en la gastronomía y que luego de una hazaña científica podría transformarse en una buena fuente de vitamina D. Elemento esencial para nuestro cuerpo. La principal función de la vitamina D en nuestro organismo es asegurar o favorecer una adecuada absorción intestinal del calcio. De esta manera promover una mineralización adecuada de los huesos, es decir, que nuestros huesos sean más resistentes, menos frágiles. Una tarea que ahora podría ser potenciada por alimentos como el tomate. A nivel de lo invisible y mediante la modificación genética, un equipo del Centro John Innes en Norwich, Inglaterra, transformó la provitamina D3 de un tomate en vitamina D3, cantidad equivalente a la contenida en dos huevos medianos o 28 gramos de atún. Todo gracias a la novedosa técnica de CRISPR-Cas9. Es una técnica que funciona a partir de proteínas y secuencias que fueron descubiertas en bacterias que permiten el corte y ensamblado del ADN de manera relativamente fácil. Mucho más fácil de lo que teníamos antes. Como seres humanos tenemos dos vías para adquirir vitamina D, la radiación solar y alimentos de origen animal. Ocurre que en Chile, al igual que en muchos otros países, el contenido natural de vitamina D en la dieta es bajo. Los alimentos que son ricos en vitamina D son alimentos cuyo consumo no está muy extendido, como los pescados grasos, bacalao, salmón, pero tiene que ser salmón más bien silvestre, no el salmón industrial que se produce, huevos, lácteos. Tomates fortificados que podrían convertirse en nuestros aliados considerando los bajos niveles de vitamina D que presenta la población chilena y que además serviría para vegetarianos o veganos. El déficit de esta vitamina podría causar diversas complicaciones. Se puede asociar por lo tanto a debilidad muscular, a osteoporosis, a osteopenia, que eso conlleva un mayor riesgo de fracturas y también se ha asociado a síntomas de depresión. En los niños se puede presentar en casos muy extremos el raquitismo, que es una debilidad importante del esqueleto. También se ha descrito un efecto, una menor respuesta inmune en adultos. Sin embargo, la manipulación y modificación genética de los alimentos es algo que debe observarse desde sus diversos ángulos e impactos. Abre posibilidades magníficas. La pregunta es más bien en qué nos beneficia, cómo podemos utilizar estas metodologías para resolver problemas que tenemos en la alimentación. ¿Necesitamos realmente modificar alimentos o tenemos que mejorar la distribución de alimentos en el mundo? Preguntas que deben ser consideradas de la mano con el avance del desarrollo científico. Y llegamos a ese momento en que le entregamos algunas claves sobre el presente, el futuro, la ciencia, el medio ambiente y la innovación. Todo un éxito resultó la prueba del Starliner. Es el nuevo prototipo de cohete que nos podrá llevar al espacio. La nave fabricada por la empresa aeronáutica Boeing regresó con éxito a la Tierra tras visitar por primera vez la Estación Espacial Internacional. Esta misión, que consistía en un vuelo no tripulado, tenía como objetivo demostrar la calidad y el rendimiento del sistema de transportes de la nave, su capacidad de acople a la estación espacial y la verificación de los sistemas de comunicación. Incluso los astronautas lograron cargar y descargar material desde la nave, la que regresó tras un aterrizaje en el campo de misiles de White Sands del Ejército de Estados Unidos en Nuevo México. Así fueron comprobadas tanto las capacidades del cohete Atlas V como las de la cápsula CST-100 de la empresa Starliner. Ahora la empresa espera transformarse en una alternativa real a los vuelos espaciales ofrecidos por SpaceX, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, y que confirman otra vez esta era de exploración espacial al alcance de los ciudadanos. Bueno, y los investigadores del Instituto Tecnológico de California Caltech construyeron un dron que puede luchar contra las poderosas ráfajas de viento y tornados utilizando un aprendizaje automático, inteligencia artificial y algoritmos complejos. Este vehículo aéreo que vemos en pantalla fue sometido a vientos parecidos a los de un huracán, los que logró superar, ya que tiene la capacidad de predecir cómo van a reaccionar los vientos en tiempo real utilizando un método de aprendizaje profundo llamado Neural Fly. Además, el dron puede recalcular las condiciones del tiempo alrededor de 5 veces por segundo y adaptar su dirección dependiendo de cómo esté la situación del viento. Los investigadores señalaron que esta tecnología podría aportar a los viajes aéreos más seguros, rescates médicos y actualmente mediante esta tecnología se están desarrollando prototipos de ambulancias aéreas que no necesiten un piloto frente a emergencias o desastres naturales. Según los científicos, este dron podría empezar su uso práctico a mediados del próximo año. Bueno, y esta microscópica criatura que vamos a ver, de menos de un milímetro de largo, se llama tardígrado o osito de agua. Tiene muchas de las características más increíbles del reino animal y es por eso que queremos observar cómo los tardígrados son prácticamente seres inmortales. Además, resisten temperaturas de hasta 150 grados Celsius, toleran el cero absoluto, la inanición y como si esta fuera poco, un experimento demostró su capacidad para sobrevivir al impacto de un disparo. Pero además, no solo eso, este microorganismo tiene la capacidad de volver a la vida décadas después de haber sido deshidratado, luego de haber estado en un estado como de hibernación. Cuando se seca, comprime su cuerpo formando una bola, su metabolismo se ralentiza al 0,01% de lo normal y entra en un estado de animación suspendida parecido a la muerte, del cual puede regresar si es que vuelve a introducirse al agua. Si todo esto lo pueden hacer en la Tierra, ¿serán capaces de sobrevivir al espacio? En 2019, un grupo de este tipo de ejemplares fue puesto en una sonda espacial israelí que terminó estrellándose en la luna. Después del accidente, varios científicos se preguntaron si habían logrado sobrevivir. Este debate se mantiene hasta hoy porque mientras algunos investigadores aseguran que sí habrían sido capaces de hacerlo, otros refutan tajantemente. Pregunta abierta y sigue sumando atributos fascinantes para este curioso y antiguo, superpoderoso microorganismo. Fascinante el mundo de los tardígrados, de los microorganismos extremófilos que conocen todo sobre sobrevivir en ambientes extremos y que van a ser claves cuando nosotros realmente queramos ir a Marte. ¿Qué pasa si logramos abrir esa clave que les permita a ellos hibernar, suspender al mínimo nuestra actividad y sobrevivir por mucho tiempo? Algo urgente si queremos avanzar en nuestra carrera por el universo. Vamos a una pausa y volvemos con más. El universo de la construcción, del desarrollo de las civilizaciones es enorme y tiene enormes oportunidades y enormes problemas. Sabemos que la población va a vivir principalmente, el 75% de la población va a vivir en ciudades para ahora, para 2050 nomás, y para eso las ciudades suelen no estar preparadas. Por un lado tenemos los problemas asociados a la sequía, pero también tenemos problemas que resultan de cómo estamos diseñando las ciudades, con qué herramientas, con qué incentivos. Y hoy queremos avanzar sobre el problema del agua y muchos otros con el ministro a cargo de todos estos problemas. Queremos hacerle todas las preguntas y tenemos la suerte de estar con Juan Carlos García, actual ministro de Obras Públicas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Más que estar a cargo de los problemas, estamos también a cargo de las oportunidades que tiene Chile hacia el futuro. Que como tú bien dices, tanto el cambio climático como la concentración de vida en nuestras ciudades nos entregan tremendos desafíos para tener una vida sostenible en el futuro. Exactamente. Y yo tengo que contar una infidencia porque Juan Carlos García durante muchos, muchos años estuvo a cargo de un centro de neurociencia y por lo tanto es alguien que ha estado permanentemente en el enamoramiento con las preguntas y el conocimiento. Y quisiera saber de qué manera ese know-how histórico va a impactar su gestión durante estos próximos cuatro años. A ver, eso es bien importante porque ahora en el siglo XXI, los gobiernos tienen poco tiempo para reflexionar, están mucho más concentrados en el hacer. Todo es tan vertiginoso, estamos sumidos en una contingencia tras otra, que la reflexión profunda ya no está en el espacio de los gobiernos, pero sí está en el espacio de las universidades, de los centros de pensamiento. Y poder tener un vínculo y una comunicación estrecha entre los gobiernos y estos centros de pensamiento es lo que nos permite dar respuestas nuevas a problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Y a partir de esa experiencia, justamente mi objetivo es no dar la respuesta de siempre a los problemas de siempre, porque vamos a tener justamente las reacciones de siempre. Vamos a entrar por un problema de siempre que ya arrastra más de 10 años, y es el problema de la sequía, el abastecimiento. Lo hemos visto mucho en distintas pautas de inauguración de algunas de las soluciones. Pero, ¿cómo está abordando el Ministerio? Este realmente es un dolor histórico y con muchas dificultades a futuro, que es cómo vamos a resolver el problema de cada vez menos agua y cada vez mayor demanda. Bueno, primero como país, y no de un gobierno en particular, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado en una mirada a largo plazo. Durante mucho tiempo, como país, teníamos la esperanza de que el siguiente invierno fuera mejor que los anteriores y lloviera. Y ya es hora de asumir que el cambio climático llegó para quedarse, que la crisis hídrica es un problema estructural, y que tenemos que dar justamente entonces respuestas estructurales. Entonces, ¿estamos atrasados como país? Sí, estamos atrasados. Sin embargo, hoy día existen ciertos consensos que son fundamentales para poder abordar esta problemática. La primera es que existe un consenso social, de que el agua, a diferencia de nuestros abuelos, por ejemplo, que asumían que el agua era un recurso infinito, ya sabemos que no lo es, y las nuevas generaciones lo tienen bastante instalado. Lo segundo, tenemos herramientas jurídicas importantes. Este año se promulgó el nuevo Código de Aguas, después de 11 años. Y fue bastante unánime la promulgación de este código. ¿Pero usted cree que va a alcanzar a implementarlo? ¿O cuál es la herramienta que este código le entrega que le hace cambiar el escenario, tal vez? Bueno, tenemos una herramienta de corto plazo, que si bien es polémica, y esperamos que evitar implementarla frecuentemente, el Código de Aguas le entrega la prioridad al uso humano del agua. Y eso significa que frente a una escasez, como hemos tenido en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, o en la región de Coquimbo, que son ciudades importantes que tienen, que están en un nivel estrecho, para saber si vamos a tener escasez, o racionamiento a final de año, podamos intervenir los ríos para priorizar el recurso humano. ¿Existe una solución específica? Lo planteo como, yo fuera ciudadana de Petorca, querría saber cuándo me va a tocar a mí una solución mejor en relación al nuevo Código de Agua. Es que eso yo creo que es bien importante, porque normalmente cuando hablamos de los temas de agua, nos concentramos en las grandes ciudades. En el caso del mundo rural, es bastante distinto, aquí no están asociados a una empresa sanitaria. El Ministerio de Obras Públicas tiene un programa que ya tiene 60 años de antigüedad, que es el sistema de agua potable rural. El sistema de agua potable rural tiene dos virtudes extraordinarias. Uno, que es liderado por agrupaciones. Son los mismos vecinos, son las comunidades las que se organizan para acceder al agua. Y lo segundo, es que son sistemas autónomos, que no dependen de una empresa, sino que son administrados por las comunidades y provistos por el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, en este periodo de crisis, hemos visto que es un sistema que requiere modernizaciones urgentes, que respondió muy bien a las necesidades del país de proveer de agua potable a las comunidades rurales en un periodo pre-sequia. Pero hoy día necesitamos hacer innovaciones distintas. Y en ese sentido, estamos avanzando en dos líneas. La primera es que hoy día, para tener agua potable rural, pasan de seis a siete años de trámite desde que se inicia el proyecto hasta que le entregamos el agua a las familias. Eso es muchísimo tiempo. Y parte de eso es solamente gestión administrativa que nosotros podemos reducir, esperamos, a tres años y medio. La segunda, que es un programa que esperamos presentar próximamente de manera de, a través de sistemas innovativos, no esperar hasta los siete años para entregarles agua potable a las personas en sus casas. ¿Tiene que calcular el quiebre? Tener un momento, tener sistemas de infraestructura provisoria previas que nos permiten entregar agua potable con sentido de... Hay que anticipar la urgencia. Al final, lo que necesitamos son políticas públicas que, con el sistema innovativo, anticipen y enfrenten una urgencia. Con el sistema normal no vamos a llegar. Lo que estamos haciendo hoy día es recoger mucha experiencia que es de innovativa, de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que probablemente no habían sido debidamente escuchados antes. Y además, escuchando a otras personas que trabajan desde la academia cómo poder enfrentar la urgencia con las herramientas del Estado. Y eso esperamos poder dar respuesta este año a urgencias de personas que ya viven con el racionamiento de agua, que nos están esperando el verano. Hoy día no tienen agua. Otro de los grandes problemas que tiene el asunto del agua es el nivel de atomización que hay en relación a su propia gestión. ¿Cómo pretende usted, a propósito de este mismo código, también simplificar ese problema? Bueno, ahí entramos en un problema más estructural que también ha sido parte de la discusión del proceso constituyente. La nueva constitución, que no se ha aprobado aún, que se votará en el mes de septiembre, propone una agencia autónoma del agua. Justamente para abordar e integrar toda esta cantidad de instituciones que están dispersas hoy día en la gestión del agua. Hoy día lo que podemos hacer nosotros como ministerio y estamos haciendo como gobierno es no esperar ese proceso constituyente que al que estamos siguiendo con atención, sino entender que la mirada del agua ya no es desde el fin, desde el momento en que llega el agua a la llave, sino en que abordar el origen de una manera mucho más integral. La gestión de cuencas. Y eso es la gestión de cuencas. Entendiendo la gestión de cuencas no solamente una mesa entre aquellos que son propietarios de derechos de agua, sino que es una mesa donde están todos los actores involucrados. O sea, están los agricultores, están las autoridades, están las comunidades, están los diferentes grupos que permitan reconocer, primero que nada, que es un bien escaso, que debe distribuirse, que existen códigos de agua que permiten priorizar el consumo humano, porque sobre todo también que si no entregamos la variable medioambiental, el sobreconsumo del agua finalmente lo que estamos haciendo es seguir profundizando un problema en el que ya estamos hoy día, que es el de la sequía. Respecto de lo que plantea, dos puntos, muchas voces surgieron sobre la base cuando recién se estaba promulgando el código de que la convención no sabía lo que se estaba promulgando en el código y de alguna forma es redundante, se hace cargo de cosas que ya están resueltas a través del código. ¿Usted comparte su opinión? A ver, es que cuando estamos hablando de el agua, lo que está planteando la convención al final es una nueva institucionalidad para abordar el agua. Esta nueva institucionalidad podrá dialogar con legislación vigente o con otra nueva que se vaya a construir para estos efectos. Es tan complejo la institucionalidad del agua hoy día que todo lo que permite ordenarla, que nos permita tener una discusión donde el agua se aborde de manera integral, donde no le pertenece a un ministerio u otro, sino que necesitamos tener una mirada global, medioambiental y socialmente sostenible, es urgente hoy día. Y respecto de lo otro que planteaba sobre la gestión de cuencas, suena como algo muy importante tener a todos los actores de la cuenca relacionados, suena como una buena idea de centralizar y hablar de cada cuenca como su propia historia, pero suena como un problema la resolución de conflictos. ¿Quién tiene la última voz a la hora de decir ya el agua va para allá? Bueno, hoy día la legislación vigente es la Dirección General de Aguas que depende del Ministerio de Obras Públicas, la que tiene la última voz para efectos de priorizar el agua como recurso humano. Sin embargo, para la gestión de las cuencas nosotros apelamos que no sea solo como hoy día, que un acto de buena voluntad entre los actores. Creemos que es necesario legislar al respecto porque un marco legal que nos permita a todos tener las garantías es la que nos va a permitir también tener la certeza respecto a un recurso tan finito como el agua potable. Lamentablemente el agua nos quitó todo el tiempo, pero teníamos que hablar de ella, pero quiero avanzar un poco hacia los sueños porque Obras Públicas es mucho más que agua, es materiales, es qué carreteras se construyen, por dónde se construyen, con qué criterios se construyen, cuál es la visión innovadora que va a tener su ministerio respecto de estos desafíos que hasta ahora desde nuestro punto de vista todavía están muy atrasados, no hemos hablado de materiales todavía, no hemos hablado como con frecuencia de corredores biológicos sino que son excepciones, o sea, de qué manera el ministerio se monta sobre los desafíos climáticos también. Yo creo que lo primero es más que definir como tenemos la tentación siempre de hablar de particularidades como los corredores, como otros, yo te invitaría a plantearlo de una manera distinta que nos permite mirarlo más integralmente. La infraestructura es infraestructura para la movilidad que es la que hacemos como Ministerio de Obras Públicas pero también para un desarrollo social y ambientalmente sostenible y eso significa que la infraestructura no debe ser pensada y enfocada solamente en el usuario, en el usuario de una carretera por ejemplo que es la más fácil, sino también una infraestructura que genere en sus vecinos más externalidades positivas que negativas y esos vecinos son medio ambiente, puede ser un desarrollo agrícola, puede ser una comunidad que vive ahí. Del momento en que vemos la infraestructura no solo como un elemento que conecta dos puntos, sino una infraestructura como un factor de desarrollo integral, entonces los corredores biológicos por ejemplo pasan a estar integralmente incorporados en una infraestructura de manera distinta. El cuidado con las comunidades que es algo que hoy día estamos realmente al debe tiene una oportunidad distinta y cosas que hoy día ya estamos utilizando, que estamos promoviendo. La reutilización de materiales que se generan por ejemplo en una gran carretera o en un aeropuerto que puede servir esos saldos, eso es material para hacer caminos básicos permite ya mirarse no como caso a caso sino como una política global del Ministerio de Obras Públicas o como lo estamos pensando hoy día si hablamos de movilidad y no carreteras entonces también nos involucramos en las ciudades y la movilidad entonces no es solamente vehicular sino como el Ministerio de Obras Públicas también promueve una movilidad alternativa ya sea a través de tranvías, teleféricos y otro tipo de movilidad alternativa. ¿Trenes para Chile? Trenes para Chile sin duda es lo que planteó el presidente Boric en su programa de gobierno. Mirar la movilidad antes que la infraestructura es fundamental porque la movilidad y esto lo repito que es muy importante para hacer una infraestructura sostenible tenemos que pensar más allá de la línea entre un punto y otro tenemos que pensar todo lo que se genera en los entornos ya sea para su desarrollo productivo desarrollo social o el equilibrio y cuidado de los ecosistemas. Ministro lo tengo que cortar le voy a dejar una preguntita y vamos a dejar anotadita para la siguiente entrevista el problema materiales que materiales vamos a innovar en el futuro y también vivienda que quería también yo sé que no es exactamente su ámbito pero sé que les gusta mucho el trabajo entre ministerios así que lo vamos a tocar en la siguiente entrevista pero para irme vamos a tener racionamiento y cuándo no tenemos certeza respecto al racionamiento y primero me gustaría ver que aquí son tres grandes ciudades las que estamos prestando atención el Gran Valparaíso Coquimbo La Serena y la región metropolitana hoy día estamos tomando todas las medidas para poder pasar el verano y esperamos que así sea vamos a entregarle información a la ciudadanía de manera oportuna y esperamos decirle este verano no vamos a tener racionamiento pero creo que para ser responsable tenemos que ver también cuánta nieve se acumula este invierno cómo podemos tener la mayor cantidad de agua en los los tranques que tenemos hoy día y también cómo se va comportando no los pequeños usuarios solamente sino también los grandes usuarios del agua que son finalmente los que pueden determinar si hay o no racionamiento en alguna de nuestras ciudades cautela pero sin relajo Ministro muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360 esperamos tener buenas noticias sobre los asuntos de no racionamiento a futuro en otra entrevista con Futuro Transición y tendremos que ver justamente ya no los problemas coyunturales sino los problemas estructurales de cómo abordar la crisis hídrica y en eso estamos trabajando intensamente y llega ese momento fascinante en que revisamos lo principal de nuestro portal de Futuro 360 esta vez de la mano del descansado Cristian Noguchi nuestro editor que viene llegando de sus vacaciones te tomaste un vuelo espacial Noguchi ¿qué hiciste? cuéntanos no me alcanzó el presupuesto no te alcanzó no me alcanzó el presupuesto pero siempre tengo la intención de ir al espacio alguna vez vas a volar si no se lo pierde el espacio se lo pierde ¿verdad? sí totalmente pero acá estamos en la tierra contigo porque llega el momento de pasar de nuestro estudio virtual al mundo virtual a ver futuro360.com porque allí tenemos mucha información para ustedes y aquí gracias a nuestro director aparece el primer gran tema y que Paloma bueno a mí me encanta la historia no sé si a ti a mí me encanta la historia y la historia de Pompeya en particular fíjate que hace 100 años Hans Winkle un alemán un botánico acuñó el término genoma que quiere decir conjunto completo eso en nuestro cuerpo el ADN ¿cierto? los 23 cromosomas y también nuestra historia a través de las células eso por un lado pero si nos vamos a la historia propiamente tal todos conocemos la erupción que ocurrió allí en Pompeya hace bastante bastante tiempo y allí las víctimas y también el análisis de los restos socios nos han permitido dar un nuevo paso y esto es que por primera vez se logró secuenciar un genoma humano de una víctima allá en Pompeya acabo de cumplir 35 años era un hombre de 35 así que eventualmente se podría haber visto como yo te llegó el caso oye Noguchi y algo interesante es por qué es tan particular este secuenciamiento porque no es tan fácil andar encontrando el ADN uno diría bueno en cualquier resto habrá un poquito de ADN pero no es así justamente las condiciones de esta erupción donde hubo aproximadamente cerca de 10.000 víctimas en total permitieron que por otro lado la erupción volcánica lograra preservar cuerpos de distinta manera y es por eso que dentro de la investigación de la Universidad de Comenague asegura que los materiales piroplásticos una mezcla ardiente de gas lava y escombros descargado durante la erupción pudieron haber protegido el ADN de factores ambientales como el oxígeno que provoca justamente la descomposición bien digo de los cuerpos y es por eso que logramos saber que este hombre incluso tenía 35 40 años aproximadamente y que al parecer también padecía de tuberculosis y por eso le costó escapar parece que la posición era muy particular y combinando estos elementos tenemos más datos de la historia que nos entrega este secreto asombroso que es el ADN ¿verdad? pero avancemos un poco cuéntanos que más trae nuestro portal si seguimos revisando allí gracias a Carlitos nuestro director vamos con ciencia chilena siempre es bueno destacarla lo sabemos Paloma y sabemos lo masterclass que tienen nuestros profesionales que están investigando como siempre el llamado continente blanco el sector blanco del polo sur la Antártica que siempre nos cautiva pero que ahora nos comienza a advertir sabemos que bueno el COVID-19 es un patógeno que llega mediante la extracción de los recursos que allí los humanos tenemos una tarea pendiente y también este mensaje podría servir a la Antártica porque se descubrió una bacteria de las llamadas pseudonomas que tienen una alta resistencia a condiciones extremas y también resistentes a antibióticos oye pero espérate ¿cómo una bacteria resistente a antibióticos llegó a la Antártica o existía ahí y ya era súper poderosa? son parte de los misterios que tiene el continente blanco o sea no sabemos si es nuestra culpa o no yo diría que es algo natural que estamos descubriendo y que nos puede dar una lección para poner ojo a cuánta invasión nosotros hacemos de la naturaleza claro porque lo que mencionaba recién del COVID-19 tiene que ver con cuánto nosotros presionamos los ecosistemas y de esta forma se producen estos saltos zoonóticos de virus que existen en la naturaleza pero que no tenemos por qué contactarlo entonces esta bacteria tal vez nos está diciendo como mantente lejos de la Antártica un rato yo creo que bueno sabemos Paloma nos encanta la naturaleza es sabia entonces nos está dando una primera alerta de lo que podrían ser estas bacterias hiper resistentes que en contacto con algún tipo de patógeno nos podría representar un riesgo nuevamente para la salud es decir estamos poniendo nuevamente una alerta por parte de la madre tierra a que ojo pongamos atención donde estamos excavando donde estamos explotando y también explorando eventualmente para evitar el contacto con estas bacterias pero no todo es malo porque esta misma podría generar también el desarrollo en ámbitos como la salud de generar nuevos fármacos eventualmente a raíz del peligro que podría representar esta bacteria es una investigación de la Universidad de Chile que siempre es bueno destacarla y que la pueden encontrar en detalle en futuro360.com Totalmente ¿Cuál es tu tríada de hoy? ¿Te gustan los dinosaurios? No tanto como a ti pero si me gustan Yo no sé si me gustan tanto la ficción porque vi Jurassic Park ahí a fines de los 90 pero si Yo no la vi es que yo era muy chica Si justamente yo creo que es por eso pero si en el mundo real es fascinante descubrir lo que hacen paleontólogos esta vez al otro lado de la cordillera argentinos y como buenos argentinos no le pudieron poner mejor título a este nuevo hallazgo genial paleontológico que es el dragón de la muerte Precioso Aparece allí en cercanías de Mendoza y es particular porque es un pretosaurio de características voladoras justamente y que también estuvo presente en nuestro país en una menor medida podríamos decir los argentinos siempre van a decir que ellos tienen Que es argentino el dragón el re argentino El más grande Oye pero que nombre más bueno mire Thanatos Dracon Amaru es como un nombre que le pondría Daenerys Targaryen a uno de sus favoritos los que vieron Game of Thrones lo saben ¿no? Si yo creo que me quedo abajo de esa conversación en verdad porque no sé el detalle de eso pero sí que hay un martillo no sé si en este caso descubrieron el martillo pero sí descubrieron los restos de este gran dinosaurio que se logró tras una investigación de 12 años en la zona de formación Plotiero un lugar con restos de varios animales prehistóricos quizás eventualmente en Chile también podrían estar ocultos sobre todo en las zonas del desierto de Atacama o incluso la Patagonia porque recordemos Palomas que hace miles y miles de millones de años en el pasado todo esto era un conjunto de territorio donde los dinosaurios habitaban de un lado de la cordillera a otro sin mayores problemas incluso donde ni siquiera había cordillera las fronteras son una cosa muy humana y un poco ridícula cuando uno la ve sobre todo desde el punto de vista ecosistémico y los dinosaurios tampoco tenían esas fronteras como no lo tienen muchos de los animales del conocimiento no habían claro dinosaurios ni argentinos ni chilenos no están todos uno solo sí con nuestros hermanos trasandinos así que con esa información y bueno lo que seguíamos comentando también pueden revisar mucho pero mucho más en nuestro portal futuro360.com pero también en Instagram en Twitter donde ahí Paloma también está tuiteando siempre información así que la invitación es a seguirnos también en esa plataforma bueno con muchas novedades y siempre con esta invitación los queremos invitar a una pausa porque ya volvemos con mucho más de este interesante futuro360 históricamente el Foro Económico Mundial hace un encuentro en Davos que se había suspendido por razones obvias como todo se nos suspendió durante la pandemia esta vez en 2022 lograron finalmente reunir a los principales líderes políticos empresariales culturales y sociales para poder recuperar el debate sobre temas tan relevantes como el crecimiento ¿cómo es ese crecimiento? ¿para dónde va? ¿qué elementos tiene que tener? en este espacio Gonzalo Muñoz High Level Climate Action Champion de la COP25 cofundador de Triciclos fue uno de los participantes y expositores y lo tenemos aquí en nuestro programa para que nos cuente más sobre esto y otras grandes primicias Gonzalo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por haberme invitado encantado para el grueso de nosotros los humanos hablar de Davos es literalmente hablar del Olimpo y se le parece bastante porque tiene de los principales representantes de las élites globales y por lo mismo la conversación que ahí se dé es súper importante si tú pudieras darnos tres sabores que primaron en esta conversación ¿cuáles fueron? bueno el primero que es bien notable tiene que ver con lo que tú te referías todos los años el Foro Económico Mundial hace esta reunión que hasta ahora siempre ha ocurrido en enero y esta vez por primera vez ocurrió en mayo me acuerdo de hecho siempre coincidía con Congreso Futuro y entonces el año 2020 fue la última vez que se hizo el encuentro yo tuve la suerte de estar ahí y el año 2021 evidentemente por el COVID no se logró el año 2022 se intentó hacer en enero y nuevamente no se podía por las restricciones y se hizo por primera vez en la primavera del hemisferio norte lo cual implicó un Davos muy distinto que para muchas personas pasó a ser evidente que se tendría que hacer en mayo si el clima era mucho más grato los días más largos nadie se resbalaba en el hielo y se caía evidentemente se gastaron mucha menos plata en calefaccionar el centro de convicción o sea la cantidad de beneficios eran enormes y cuando tuvimos esta conversación la respuesta fue no vamos a volver y ya las fechas 2023 y 2024 están definidas para hacerse de nuevo en enero ¿por qué? porque el Foro Económico Mundial está absolutamente definido a nivel global para setear la agenda para ello es muy importante que ocurra en las primeras semanas de enero porque históricamente el Foro Económico Mundial en Davos en su reunión anual ha definido cuáles son los temas importantes ¿cuáles fueron este año? sin lugar a duda en la invasión de Ucrania pasó a ser un hito clave el alineamiento de las autoridades y el liderazgo político y empresarial y social que se reunió en Davos este año con un discurso absolutamente contra no solo la invasión sino que por ejemplo no hubo ningún representante de Rusia hubo una serie de manifestaciones muy concretas de lo que se sentía como una invasión al continente europeo había un detalle ahí oye me parece importante hay una cara que a mí me ha parecido muy interesante lo que ha pasado con la guerra y es como ha quedado ya en un absurdo ridículo como tiene que aumentarse la velocidad para la transición energética hacia renovables ¿no? ¿qué tan presente estuvo y cuán seria se va a poner la conversación? porque en renovables siempre hay buenas declaraciones las tenemos hace mucho tiempo atrás pero hay pocas acciones concretas como impuestos como subsidios bueno efectivamente la invasión en Ucrania pasa a tener distintas líneas de acción una de ellas es la aceleración de la transición energética donde por supuesto el consenso es que tenemos que aprender de esto en términos de la importancia de adquirir mayor independencia energética y eso se obtiene definitivamente a través de las renovables lo cual te da también elementos de seguridad ahora lo que hay detrás de la invasión en Ucrania tiene que ver primero con un tema clave que es el buscar defender la democracia y los valores comunes seteados desde 1945 luego la importancia de prepararnos para lo que el secretario general define hoy en día como un huracán de hambruna todo lo que ha significado el efecto en el mundo agrícola en los fertilizantes y también el ir buscando independizarnos de aquellos actores globales que están poniendo en jaque la estabilidad del sistema y en esa materia porque lo del hambre ya lo venimos escuchando lo vimos en el Economist que hace poco lo publicaba con bastante claridad pero lo hemos visto poco hasta ahora solo unos aumentos en el precio del pan etcétera ¿cómo se ve la proyección que hace Davos para el próximo año por ejemplo? Se viene brutal y te lo digo no solo desde Davos yo soy miembro del directorio global del Global Food Banking Network quien organiza y coordina todos los bancos de alimentos en el mundo y estamos claramente preocupadísimos de lo que se nos viene este jueves vamos a tener un nuevo informe en que lo más probable es que nos muestre que las cosechas del próximo año están absolutamente en jaque y no hay suficiente stock para abastecer a la humanidad o sea lo que hemos visto claramente es como se han desplazado stocks en el mundo para poder de alguna forma equilibrar pero dado que el conflicto continúa ya estamos hablando de la siguiente cosecha y eso no está garantizado pero después vienen otros elementos todo el elemento del drama social que implican las migraciones migraciones que en unos casos están generados por conflictos bélicos pero en otros casos están generados también por la inestabilidad que ya veníamos y no primero la que ya veníamos arrastrando que es el COVID de las democracias hay el COVID claro o sea este conflicto viene por encima de un conflicto que ya perdón una crisis que ya había generado un nivel de inestabilidad socioeconómica a nivel global y como bien tú decías además de la crisis climática fue fue interesante ver cómo se confirmó el que la agenda climática a pesar del fenómeno de la guerra el fenómeno del COVID el fenómeno de la inflación y la inestabilidad y el decrecimiento que está o el problema económico en general que se está generando en el mundo la agenda climática la agenda verde en general aterrizó para quedarse no hay ninguna duda de que es renovables es naturaleza es desarrollo sostenible si no no hay forma de enfrentar incluso ¿y la plata para eso? porque es el gran problema que los bancos y los empresarios y todo lo demás se alinean detrás de ese eje ¿no? la plata está y no hay ninguna duda de que la plata está es más por ejemplo cuando hablamos de la agenda climática y muchas veces ponemos el foco en la importancia de estabilizar los gases de efecto invernadero con un objetivo de net zero o de cero emisiones netas al 2050 si lo llevamos al objetivo de más corto plazo que es reducir a la mitad de las emisiones al 2030 todas las herramientas incluyendo las herramientas financieras están absolutamente al alcance de la mano ¿qué falta Gonzalo? lo que falta es voluntad política y lo que falta de alguna forma es alinear lo que son las métricas de corto y mediano plazo y eso también está ocurriendo si tú miras lo que está pasando a nivel de los bancos de cómo se están definiendo y ya concretando toda la taxonomía para que los bancos avancen con mayor certeza cuántos bancos ya han tomado acciones concretas de cambiar sus portafolios pero al mismo tiempo el trabajo que está haciendo la fundación IFRS que define las normas contables en el mundo para incorporar de manera absolutamente precisa lo que son las métricas o lo que van a hacer en el futuro muy en el corto plazo las métricas climáticas así como las métricas de biodiversidad las métricas de equidad en la contabilidad exigida a todo nivel en todas las empresas del mundo eso es un cambio de paradigma que no habíamos tenido en ese sentido por lo menos yo diría en los últimos 60 años ¿te hizo sentir esperanzado esto? porque todas las COP que te tocó en las que te tocó estar terminamos todos bien deprimidos en términos generales mira yo digo que yo me despierto todos los días muy realista de los tremendos desafíos que estamos enfrentando y opto por ser un optimista en el día a día y esa opción me lleva a conectarme con lo que está ocurriendo y entonces Davos en ese sentido este 2022 fue una combinación muy clara de cuán brutales son los desafíos que estamos enfrentando pero el nivel de alineamiento de los distintos actores estoy hablando de las grandes empresas a las grandes entidades financieras los gobiernos por supuesto la sociedad civil nos llevó a un punto de entender que ya estamos ya entramos en la era de las consecuencias eso es lo que estamos viviendo y cuando estás en la era de las consecuencias no tienes otra opción que tomar acción te iba a decir eso porque parte de lo que planteaba era actualizar las metas tienes ahí una chapita que dice 1,5 grados y ya sabemos que esa meta es una meta que estamos con muy pocas posibilidades de cumplir pero sigue siendo factible y va a ser factible más allá de por ejemplo sabemos que en el momento en que nosotros estabilicemos los gases de efecto invernadero y seamos capaces de llegar a comenzar a bajarlo que ya sabemos que no va a ser en 2025 de acuerdo a los últimos informes por lo menos o sea todavía puede ser más bien es para lograr la ruta a los 1,5 grados tenemos que lograr que el pic de emisiones no sea más allá del 2025 si lográramos eso la temperatura del planeta se estabiliza en un periodo de entre 3 y 5 años o sea en este drama que se refleja en que efectivamente la temperatura del planeta está creciendo y a través de ese incremento está generando anomalías climáticas en todo el mundo bueno si los seres humanos somos capaces de parar las emisiones en un periodo de 3 a 5 años la temperatura se estabiliza y en un periodo de aproximadamente 20 o 30 años los gases de efecto invernadero que están acumulados en la atmósfera empiezan a descender por lo tanto tenemos la herramienta es factible la tecnología que se necesita para disminuir esa emisión en un 50% de aquí al 2030 existen y están siendo implementadas a todo nivel me tocó trabajar en este Davos con personas del mundo de la industria del acero de la industria de la aviación de la industria marítima de la industria financiera y el nivel de consenso de que esta es una agenda que hay que hacerla sí o sí es absoluta y coexiste esa posibilidad y ese entusiasmo en cumplir esas metas con la realidad financiera global de crisis de hambruna absolutamente la sensación en el contexto de Davos era tenemos que hacer ambas y por eso te digo que fue notable descubrir cómo en la agenda de Davos 2022 estaba presente la invasión de Ucrania estaba presente el COVID estaba presente el proceso inflacionario y la inestabilidad económica global estaba presente el ataque a las democracias y estaba presente la agenda climática y ambiental y el consenso era esta pasa a ser una condición para que logremos todo lo demás no podemos lograr un planeta estable ni en materia de violencia ni en materia de economía ni en materia de hambre si no somos capaces de estabilizar algo elemental que es que el medio ambiente nos proteja como seres humanos Gonzalo nosotros todos nos queda poquito rato todos teníamos el pánico que este nivel de optimismo como que quedar ahí con el fin de tus distintos cargos pero cuéntanos que se viene porque estamos muy contentos con algunos secretos que hemos escuchado otras bambalinas bueno yo tuve el honor de coliderar con Nigel Topping la agenda climática global los últimos dos años y dentro de eso una cosa que pudimos hacer fue generar una especie de intraemprendimiento dentro del sistema de las Naciones Unidas esto es lo que se llama la agenda de los climate champions para los próximos cinco años o de 2021 al 2025 eso fue recibido y celebrado por las naciones en Glasgow en el plenario y lo que se me pidió es que yo me mantenga como parte del board y en la última semana me pidieron que sea el chair de ese board para los próximos dos años 2022 2023 voy a estar por lo tanto ayudando como has hecho hasta ahora ayudando a que la ruta que hemos trazado en los últimos tres años se mantenga que se comprometan cada vez más recursos para esa agenda y no solo mantengamos el optimismo sino que fundamentalmente logramos cumplir las metas las metas al 2030 no tengo ninguna duda que si somos capaces de lograr las metas de aquí al 2030 el resto va a continuar se nos acabó totalmente el tiempo pero tengo que preguntarte si tú tuvieras aquí tu bilateral con el presidente Boric ¿cuál sería la tarea que no puede dejar de hacer en este periodo de gobierno? alinear todos los compromisos desde el Banco Central hasta todas las entidades financieras ese es el actor que permite facilitar la acción en todos los demás actores donde uno pone la plata pone las ganas al final no hay ninguna duda de que ese es donde tenemos que poner las fichas porque eso ayuda a que todos los demás derriben sus propias eventuales barreras que le están impidiendo actuar de forma más clara con algo que es evidente que hay que hacer donde tenemos todas las herramientas y donde además tenemos un deber moral de actuar y una posibilidad de liderazgo tiene Chile también Gonzalo Muñoz muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ti lo vamos a tener más adelante de todas maneras sobre todo si ahora va a dirigir este directorio va a ser el jefe del directorio para poder promover esta agenda dentro de Naciones Unidas que es tan urgente y coordinar esto que acaba de contar es una tecnología que deberíamos mantener dentro de nuestros gobiernos también que ganas de que por ejemplo todos los ministerios de ciencia tuvieran una especie de directorio a lo largo de 20 años para mirar la agenda a largo plazo en la ciencia de Chile algo que nos falta tanto bueno con esta genial idea nos vamos porque se nos acabó Futuro 360 y nos encontramos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo